Música Artritis, remedios caseros y naturales para el dolor en las articulaciones La artritis afecta las articulaciones causando dolor severo y este dolor puede llegar a ser tan fuerte que puede dejar a una persona inmóvil. Por desgracia la artritis es uno de los trastornos de las articulaciones más comunes que se produce con la edad. Los síntomas a tener en cuenta son la hinchazón y dolor en las articulaciones afectadas, los crujidos en cualquier movimiento de las articulaciones y una rigidez constante. Y algunas de sus causas principales son el desgaste del cartílago que es un amortiguador entre los huesos y las articulaciones y que al deteriorarse aumenta la fricción entre los huesos y conduce a la rigidez y dolor de las articulaciones. Otras causas son el exceso de peso, las lesiones, un ejercicio excesivo y los factores hereditarios. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar la artritis utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Artritis, primer tratamiento, patatas, preparación, lava y corta una papa sin pelar en rodajas finas, remoja en agua durante la noche, cuela el agua en la mañana y beba a primera hora de la mañana con el estómago vacío. Artritis, segundo tratamiento, aceite de mostaza y alcanfor, preparación, calienta una taza de aceite de mostaza, añade 10 gramos de alcanfor, calienta hasta que se quede. Alcanfor se disuelva completamente, masaje la zona afectada con este aceite cuando esté tibio, esto aumenta el suministro de sangre y reduce la inflamación y la rigidez. Artritis, tercer tratamiento, semillas de sésamo, preparación, toma 100 mililitros de agua, remoja una cucharadita de semillas de sésamo negro en ella durante la noche, consume esta mezcla por la mañana. Artritis, cuarto tratamiento, polvo de canela y miel, preparación, toma una cucharadita de canela en polvo, añade una cucharada de miel, mezcla bien y toma esto en ayunas cada mañana. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal, para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.